Martín Santos pone en su sitio a Maduro y no lo baja de payaso por meterse con su padre. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, provocó una fuerte polémica esta semana luego de que acusó al expresidente colombiano, Juan Manuel Santos, de querer asesinarlo en el pasado. Ayudé a Santos a firmar con la espada. Mira cómo me pagó. Trató de matarme el 4 de agosto de 2018 porque él fue el que preparó esto, con Julio Borges. Manifestó inicialmente. Luego sentenció. Ayudamos a Colombia en la paz, en cosas que ustedes no saben. Odian a Bolívar, odian a Chávez, me odian a mí, odian a la revolución bolivariana. De hecho, Colombia es el epicentro de la conspiración. Nosotros somos Bolívar. Uribe, Santos y la oligarquía colombiana fue Santander, pero un Santander depravado porque hizo un narcotraficante. Uno de los primeros en responderle públicamente al líder del chavismo fue Martín Santos, hijo mayor del ex jefe de Estado colombiano, que se fue de frente contra este y no lo bajó de payaso por salir con este tipo de declaraciones y acusaciones. El expresidente Juan Manuel Santos es un narcotraficante y trató de matarme, dijo Maduro, a lo que el joven abogado le contestó publicando un emoticón de payaso. El trinol primogénito del nuevo en de paz se hizo viral y recibió cientos de comentarios.